Previo al Congreso Internacional de Astronáutica en México, la ONU y la Federación Internacional de Astronáutica llevan a cabo varios talleres en donde expertos del mundo debaten la posibilidad de integrar tecnologías espaciales y obtener beneficios sociales a nivel global. En el momento de promover el uso de tecnologías espaciales para el beneficio de las personas en el mundo, especialmente en los países desarrollados. Creo que nuestro workshop promover el entendimiento de las situaciones que enfrentamos y creciéndose es un espíritu de hacer un marco accesible a todos los países. Este es el tema de la IEC 2016. Todas las naciones requieren sistemas espaciales y aplicaciones con capacidad de construcción. Desde hace 25 años, ambas organizaciones se unieron en busca del fortalecimiento e impulso a los países emergentes en materia espacial. Con el apoyo del Comité de IAEF con la Organización Internacional y las Naciones desarrolladas y las Naciones desarrolladas, la idea fue creada para organizar un evento especial en conjunto con el Congreso con el Congreso con el objetivo de traer a los representantes de los países desarrollados desarrollados, específicamente los políticos y decisiones, los educadores y los expertos para discutir los nuevos desarrollos de tecnología de espacio espacial que podrían tener aplicaciones útiles en sus países, con la expectación de que regresen a sus países con conocimientos nuevos y ideas. Con información de Lucía Lizárraga e imágenes de Erick Gómez y Enrique Rivera. Enviados. Notimex. 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 Notimex.